Dándole seguimiento a la huelga en la UAM como parte de las exigencias de las estudiantes por casos de violencia de género, ayer los colectivos estudiantiles que sostenían la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Azcapotzalco entregaron el jueves 13 de abril las instalaciones a las autoridades universitarias pero acusaron que fue bajo apresión después de una serie de amenazas de grupos porriles. Las estudiantes que mantenían el paro estudiantil en el plantel Azcapotzalco denunciaron que el miércoles por la noche, tras una serie de acontecimientos sospechosos comenzaron a correr rumores de que grupos porriles asistirían a tomar la unidad. Vamos a escuchar las palabras de las estudiantes. Por eso, tomamos y defendemos la decisión de salvaguardar nuestra integridad ante cualquier lucha política. Antes que cualquier lucha política. El futuro del movimiento estudiantil es feminista. El feminismo viene a defender y a priorizar la vida. Nuestra lucha mantiene esta condición en consecuencia a que ningún otro espacio aboga por la seguridad e integridad, ni siquiera en un espacio universitario, ni siquiera en la libertad de protestar por nuestros derechos. Este suceso vino a desmentir el discurso de que las autoridades, sobre su compromiso con nosotros, vino a reivindicar que la organización estudiantil feminista es necesaria. Mis compañeras, compañeros y compañeres me cuidan mejor que esta casa de estudios. Exhortamos a que las autoridades de esta y las demás unidades se pronuncien a favor de nuestra lucha. Nuestra lucha por la vida digna de todas, todos y todes. Las autoridades de Guamas Capotzalco emitieron ayer un comunicado en el que aceptan que las colectivas que resguardaban ese plantel adelantaron la entrega de instalaciones de esta unidad ante una serie de amenazas. Hay que recordar que esta misma semana, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la UAM, firmaron un convenio para erradicar la violencia de género en la comunidad universitaria con el objetivo de que la Fiscalía dé capacitación al personal de la UAM en materia de género, lo cual, al final, acciones que quedan opacadas o que se ven disminuidas después de las amenazas en contra de las estudiantes. Sí, recordemos que el pasado 4 de abril la Fiscalía Capitalina detuvo a Jaime N., profesor de la UAM Unidad Azcapotzalco, por el delito de abuso sexual en contra de tres menores de edad. Incluso las autoridades de la universidad nos confirmaron que el profesor ya no formaba parte de la plantilla laboral desde febrero debido, pues, precisamente a denuncias de acoso laboral. Gustavo, pues, ahí están las denuncias y que me parece también algo muy grave que las alumnas estén señalando que, pues, tras las amenazas, pues, es que otorgan estas instalaciones. Sí, y siempre es una llamada de alerta el hecho de que los grupos porriles surjan en los planteles de las universidades públicas, ya sea en la UAM, en la UNAM, habla de un retroceso en las libertades al interior de las universidades y un avance, lamentablemente, pues, de la derecha en nuestras instituciones de educación pública. Entonces, estar muy atentos con, obviamente, el avance de estos grupos porriles para ponerles, pues, un límite y, sobre todo, acompañar a las estudiantes en la UAM en su lucha por una vida libre de violencia.